En una nota refrescante vamos a mostrarle el talento local de la ciudad de Buenaventura Unos artistas de la ciudad de Buenaventura sacan su nueva canción, Color de Piel Aquí los dejamos con la canción que está haciendo una sensación en las redes sociales Y en todas las plataformas digitales Color de Piel, aquí en Cada Vélez te informa No se ha cambiado la historia De aquellos tiempos Y aunque hayan pasado los años Se siente latente el peso Yo no me olvido de Dios Ni de todo su esfuerzo Del legado que me dejó Aunque se está perdiendo Y dicen que Por el color de mi piel no puedo ser empresario, no puedo ser abogado Y dicen que Por el color de mi piel nos trataron como esclavos y también nos explotaron Y dicen que Por el color de mi piel me acusan de asesinato y propiedad del estado Y dicen que Eso no es suficiente No tengo maestría, no puedo ser presidente Me juzgan por mi color de piel, negra son mis raíces y me voy a sentir orgulloso No importa el país que pise negro, significado de resistencia Negros fortaleza, no creen que el negro solamente violencia y soy negro Como tu pe que nunca tiene fin, soy negro Orgulloso Mandela Obama y Martin Luther King Negro, porque así nací Orgulloso de mi color de piel como de mi país Y dicen que Pero somos negros poderosos, inteligentes somos, tenemos el control de todo En el fútbol estamos controlando Y no me hables de música porque estamos matando Obama dijo, che, we can, mi pana Si se puede luchar, si se puede gobernar Pongo arriba si te sientes orgulloso De ser negro, negro es poderoso Y dicen que Por el color de mi piel no puedo ser empresario, no puedo ser abogado Y dicen que Por el color de mi piel nos trataron como esclavos y también nos explotaron Y dicen que Por el color de mi piel me acusan de asesinato y propiedad del estado Y dicen que Eso no es suficiente, no tengo maestría, no puedo ser presidente Señor juez Me declaro en desacato, no quiero ser compito ni propiedad del estado Primer puerto principal del estado colombiano Aquí sobrevivimos, estamos excluidos Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura Su fama está en Colombia, no existe buena aventura Corazones están sangrando, no le encuentro ni la cura Esto ya es una locura Nos arrestan, nos maltratan, nos acusan, nos censuran Nelson Mandela Dejo un legado, una secuela Luchar contra el racismo y ganar la guerra África me llama Mis ancestros claman De la luz y la esperanza Encender la llama África me llama Mis ancestros claman De la luz y la esperanza Encender la llama Y dicen que Por el color de mi piel no puedo ser empresario No puedo ser abogado Y dicen que Por el color de mi piel nos trataron como esclavos Y también nos explotaron Y dicen que Por el color de mi piel me acusan de asesinato y propiedad del estado Y dicen que Eso no es suficiente No tengo maestría, no puedo ser presidente No me juzgues por el color de mi piel Porque cada quien toma su propio camino En este mundo hay personas buenas y personas malas Sin importar tu raza Y dicen que Y dicen que Y dicen que Y dicen que Color de mi piel Color de mi piel Y dicen que Big warrior Big warrior Big warrior Uh This is the warrior for the war J. Henry Y dicen que Y dicen que Y dicen que Dicen que Dicen que Dicen que ¡Gracias!